¡Viven la intensidad del fútbol! No se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este gran partido amigo, quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks, como ya se los mencionaba, el día de hoy tendremos un partidazo, es un partido amistoso pero vaya que tiene lo suyo, amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres, los tigres, arranca con la nueva era de Miguel el Piojo Herrera al frente de los tigres y el día de hoy amigos debutará con tremendo partidazo de cara al torneo apertura 2021. En este primer partido amistoso de los tigres deben empezar a mostrar su poderío, aunque tristemente tendrán que hacerlo sin Guignac y sin Taubín, quienes fueron convocados a los Juegos Olímpicos, buscarán iniciar con el pie derecho, por otra parte amigos tenemos al equipo de Chivas, los rojiblancos, las Chivas saben que les espera una campaña bastante complicada, ya que los refuerzos todavía no llegan y ahora amigos ya veremos que tal le va a las Chivas, y bueno amigos, y bueno amigos, dicho todo esto, el partido amistoso entre tigres y Chivas podrá seguirlo por la señal en vivo de, este partido va por la señal de tu DN y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México, también puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo, o si tienes blimp también por ahí puedes buscarlo, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.